El Estado, con el movimiento campesino, indígena, originaria, algunos empresarios medianos, pequeños, queremos ser socios. ¿Qué significa eso? El pueblo garantiza la materia prima para nuestra industria. El Estado garantiza la industria, y para esa industria, el movimiento campesino, indígena, originaria, empresarios garantizan la materia prima. Ahí somos socios. Este año vamos a procesar, no sé si es el término exacto de procesar, 194.969 toneladas de caña en nuestra industria. Y este año, hermanas y hermanos, ¿cuánto vamos a llegar? 300, 306.225 toneladas. Hemos empezado de 8 mil, ahora estamos con 306 mil quintales de azúcar. Además de eso, estamos generando energía. Energía eléctrica. Con estas pocas palabras, queda inaugurada la Zafra 2018 en San Benaventura, la primera Zafra ya oficial para producir azúcar en el Departamento de La Paz. Muchas gracias.